El programa Valentina, que desde hace tres meses capacita a 20 jóvenes con el apoyo de la Fundación Creability, Fundación Sergio Pais y la Municipalidad de Paxun, favoreció la selección de Lisbeth Mucía como la primera alumna que realizará una pasantía con Crista Fuentes, reconocida diseñadora guatemalteca, según dio a conocer en el Centro Comunitario Digital la ingeniera Sasha Palencia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.